La Criatura Bebé Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, pie, pie con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, pie, pie con un besito Mójame, pie con tu cintura Con seré, con ese swing atrapame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, es Cancún o La Bama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, besame No aguante la pena y tocame Jugué tu juego y lo vane Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, pie, pie con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, pie, pie, pie Con un vasito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame Tira lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, de tu meta te quema Moviendo el bombón, bombón Con tu figura que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Oito Con tu figura que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, pie, pie con esa boca Báilame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito móvil Báilame, con tu cintura, con tu cintura que provoca Con ese swing atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de crey criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que esta pintaga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal